Muy buenas a salvo los 19 tripulantes del pesquero de Vigo, Playa Zaharados, que naufragó este miércoles por la tarde en aguas cercanas a las Islas Fiji. Ampliamos estas y otras noticias después de los titulares. Trabajadores del Servicio de Ambulancias de Vigo han amenazado con una nueva huelga si la Asunta no interviene a dichas ambulancias la semana que viene. Los sindicatos acunstan a sanidades de no cumplir los compromisos acordados. Conmemoramos esta Semana del Medio Ambiente en Televigo y queremos poner el foco en el cordón verde de la ciudad. En octubre se cumplirán siete años de los fatídicos incendios. que asolaron parte de estos montes. Espacios arrasados completamente que hoy vuelven a tener vida. Y Paco Amoedo, leyenda viguesa del boxeo, ha fallecido este jueves a los 81 años después de una larga enfermedad. Durante años el boxeo aquí en Vigo, pero también en Galicia, pues sinónimo de Amoedo y de Saudade, gracias a varias generaciones de campeones forjados al calor del polideportivo Saudade. Y a salvo los 19 tripulantes del pesquero de Vigo, Playa Zahara II, que naufragó este miércoles por la tarde en aguas cercanas a las Islas Fiji. Por el momento se desconocen las causas concretas del naufragio, aunque fuentes cercanas alarmadoras sospechan que pudo un callar con un fondo coralino. La tripulación, todos ciudadanos españoles, incluido el capitán, se subió a dos balsas salvavidas y fue rescatada por otro pesquero que estaba faenando en esos momentos en la zona y trasladó a todos los tripulantes a tierra, a salvo donde han sido alojados en un hotel. El subdelegado del gobierno en Pontevedra ha explicado que el buque no llegó a hundirse del todo, tocó fondo en un atalón y quedó varado. Entonces se abrió una vía de agua y se escoró. Parece que la tripulación se encuentra bien y que pudo abandonar el barco. Estamos hablando de un barco importante en términos de tamaño, 31 metros de eslora, construido en el año 2002. De sus 19 tripulantes, una parte son ciudadanos españoles, el capitán es español y el buque no ha llegado a hundirse, sino que tocó fondo en un atalón y quedó varado. Abrió una vía de agua y se escoró. Han sido rescatados los tripulantes por un mercante que estaba en las cercanías y se encuentran todos sanos y salvos. Esta es la información de la que disponemos hasta el momento. El palangrero Playa Zahara II fue construido en 2002, está matriculado aquí en Vigo. Con su puerto base en Oakland, Nueva Zelanda, su armador es Atlanterra y pertenece a la cooperativa de armadores del puerto de Vigo. Hace pocas horas se acaba de hundir un palangrero de superficie perteneciente a la cooperativa de armadores del puerto de Vigo, el Playa Zahara II, estando en las islas Fiji y lo que podemos en este momento decir es que los tripulantes todos se encuentran en perfectas condiciones. Estamos recabando toda la información y en estos momentos lo que hemos hecho ha sido ponernos a disposición de la empresa armadora para colaborar en todos los trámites administrativos, repatriación de tripulaciones y todo aquello que considere un ministerio. No disponemos de más información por el momento. Y evoluciona favorablemente el trabajador de Adif de 24 años que resultó herido grave hace dos semanas por una descarga eléctrica en la vía ferria entre Guixar y Redondela. El joven que sigue ingresado en el hospital Álvaro Conqueiro ha sido trasladado a planta desde la UCI donde permanecía desde el pasado 23 de mayo cuando ocurrió ese accidente. La sección ferroviaria del sindicato CGT Galicia ha sido quien ha informado en sus redes sociales de la noticia de mejoría del operario. Esperan, dicen, que no le queden secuelas y que se esclarezca el accidente. El trabajador realizaba tareas de mantenimiento en la catenaria cuando recibió una descarga de 3.000 voltios. Trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario Urgente de Vigo han amenazado con una nueva huelga si la Junta no interviene dichas ambulancias la semana próxima. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales Cigauso y Comisiones Obreras han denunciado que la Consellería de Sanidad incumplió su compromiso de intervenir públicamente esas ambulancias do Atlántico. Después de mantener un encuentro con representantes de Sanidad y del 061, el pasado lunes los sindicatos han acusado a la Administración de no cumplir sus compromisos recogidos por el escrito en la anterior reunión. Traxga, la empresa designada por Sanidad para la intervención de la compañía, no comenzó todavía su trabajo y la persona designada como interlocutor de ambulancias do Atlántico desapareció sin previo aviso, tal y como hicieron sus antecesores en el cargo, dicen. Y ante estas críticas, la Consellería de Sanidad, junto con la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias de Galicia del 061, han reivindicado que trabajan para agilizar todos los aspectos relacionados con la contratación ordinaria del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo, con la mayor, dicen, brevedad posible. Estamos trabajando en ese conflicto, o sea que se hace muy largo en el tiempo, hemos pagado las nóminas de mayo, el 31 de mayo, vamos a seguir negociando con los sindicatos sobre este problema e intentaremos que la continuidad de asistencia en todas las áreas respecto a lo que es la utilización de transporte en ambulancia, pues siga adiante. Estamos negociando, seguimos trabajando, perpetuo, todos los días. Y en lo municipal, el Consello de Vigo humanizará la calle Doctor Carraucido con una inversión de 350.000 euros en una primera fase, tres meses para la ejecución de toda la obra. El coste es de casi 350.000 euros, actuaciones a lo largo de toda la calle, reparación en profundidad de toda la calle, fresado, demolición del pavimento actual, reposición del firme de la calzada, sistemas de drenajes, elementos de señalización horizontal, devalizamiento, tres meses para dejar aquello en magníficas condiciones. Por tanto, yo tenía mucha demanda de mucha gente que me solicitaban la humanización de Doctor Carraucido, pues mañana en la Junta de Gobierno le damos luz verde. Desde la Asociación de Vecinos Vigo Centro se sienten muy satisfechos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que condena al Consello por la vulneración de derechos de una residente del Arenal por el ruido generado en el mercado navideño y el parque de atracciones en la Navidad del año 2022-2023. Afirman que con esta sentencia muestran al mundo la otra cara de la Navidad de Vigo y que lo que señala el texto es de sentido común, al ordenar que se corrija la situación que viven los vecinos en el centro en esta época del año. Además, aseguran que detrás de ellos no hay ningún partido político. Advierte el abogado de los vecinos que si no se cumplen las medidas impuestas al ayuntamiento, se volverá a los juzgados. No hay ningún partido político que nos haya dirigido, ni que nos haya ordenado, ni que nos haya financiado. Creo que nos tienen más miedo que a cualquier partido político de Vigo porque precisamente saben que nosotros no estamos, no es una confrontación ideológica, esto es una cuestión de derecho. Ahora, seguramente, si no se cumplen las medidas, sí se entablarán más contenciosos. Yo me alegraría infinito porque realmente eso significaría que mis clientes han obtenido total éxito si el ayuntamiento adopta esas medidas que dice que ha adoptado y el ruido se ajusta a la normativa y se dejan de vulnerar sus derechos. Esta sería la mayor victoria que podríamos obtener. Ojalá sea así. El Consejo ha aprobado 90 ayudas de emergencia por un valor de 20.000 euros. 24 fueron para alquileres y, por tanto, hay un número elevado de personas que con estas ayudas evitamos que sean desahuciados. Ayudas también singularmente notables para alimentación, para agua, 25 para alimentación y 21 para agua. Y después, diferentes suministros hasta un total de 13 concesiones. Desde enero, dimos 2.108 ayudas. 2.108 necesidades atendidas desde las ayudas de emergencia. ¿Por qué? Porque, existiendo en este momento el ingreso mínimo vital, las ayudas tienen que ser además del ingreso mínimo vital. El ayuntamiento está elaborando y está cerca de aprobar su plan estratégico de cultura. Un plan con el que pretenden poner en valor los museos de la ciudad con unas líneas muy ambiciosas. Reforzar mucho la programación de exposiciones temporales. Hay que seguir fortaleciendo, como ya anuncié, la participación de los agentes culturales que puedan presentar sus proyectos, que los podamos incorporar. La conservación preventiva de edificios y de las colecciones. Las tenemos en muy buenas condiciones, pero tenemos que seguir muy atento a las grandes colecciones que tenemos en el Concello. Y después, potenciar mucho investigación, transferencia de conocimiento, conferencias, ciclos, jornadas y un incremento paulatino de los horarios de apertura de la red municipal de museos. Hay que tenerlos abiertos más horas. Hay que adaptarnos a la modernidad. Y de nuevo, dos cruceros coinciden aquí en Vigo un solo día. En este caso, son el Aurora y el Silver Ray, que coincidieron en solo unas horas, porque el primero llegaba temprano y se fue a las 5 de la tarde. El segundo llegó a las 2 del mediodía. En todo caso, es la segunda escala doble de la semana. El domingo tendremos una tercera. Se nota más movimiento en la zona de cruceros, de cruceristas, pero no tanto así en los restaurantes. Es lo que nos dice al menos el responsable del puesto de ostras en la calle Pescadería. Los barcos, no sé cómo explicarme, los barcos, los cruceros, los que vienen a la gente, como vienen ya contratados por la agencia de su país, llegan aquí a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, entonces ya hay a lo mejor 20.000 autobuses y los llevan a las zonas de Santiago, de Portugal, entonces aquí quedan poquitos. Y los pocos, pues, la gente que queda aquí, por ejemplo, pues, más bien un cafecito, una cervecita y no quita que... Pero depende también de la parte donde venga la gente, hay gente que es consumista de ostras y comen también. Pero son barcos muy contados en ese sentido. Si al año vienen 50 barcos, por ejemplo, a lo mejor son 4 o 5 más o menos, que son consumistas. Los italianos son consumistas de ostras, los italianos, los franceses, los rusos, los ucranianos, mi primo, los chinos, también son consumistas. Primera reunión de veteranos de la Guardia Civil de Vigo a la que han acudido más de medio centenar de efectivos retirados, así como sus familiares. Este primer encuentro quiere poner la base y dar un paso más allá a la estrategia de cuidados del cuerpo de la Guardia Civil con la ciudad de la ciudad olívica, con aquellos efectivos que ya no están en activo, pero que han dejado como herencia el respeto por la labor que llevaron a cabo y han transmitido el compromiso con el cuerpo. Se abre una nueva etapa en la que se reconoce y se pone en valor al grupo de veteranos existentes en Vigo. De ahora en adelante, más presentes. Se aspira a reforzar el sistema de valores, transmitiendo que la Guardia Civil cuida de quienes formaron parte del cuerpo, incrementando el sentimiento de presencia a la institución y, con ello, poner en valor la figura del veterano. Sin duda, todos ellos contribuirán a la cohesión institucional, convirtiendo al cuerpo en un referente social en todos los órdenes, interno y externo. Representantes de la Asociación ADICAM de personas diagnosticadas con cáncer de mama y ginecológico han mantenido un encuentro este jueves con la directora seral de promoción de igualdad de María Quintana en la Delegación Territorial de la Junta en Vigo. Le han trasladado las últimas actividades en las que están centrando su trabajo esta entidad, que nací hace 23 años en Cangas, con el objetivo de atender a todas aquellas personas que padecen cáncer de mama y ginecológico de una forma integral durante todo el tratamiento, pero también al finalizarlo. Actualmente son más de 2.200 socios los de esta asociación, con diversos talleres de prevención y detección del cáncer, como su programa Apálpate. Apálpate. Trabajamos mucho lo que es lo que le llamamos nosotros la prevención secundaria y fomentar que las mujeres se autoexploren la mama. Tenemos un programa que se llama Apálpate, es su propio nombre odino, donde viajamos por toda la comunidad gallega para dar charlas a las mujeres sobre qué hacer, cómo autoexplorarse y qué hacer si encuentran alguna cosiña. Por el rural, que es donde mejor funciona, porque la gente no tiene manera de desplazarse y eso es muy fácil en asociaciones de vecinos y en lo que sea, y eso en toda Galicia está funcionando muy, pero que muy bien. Un estilo de vida saludable puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Hartos de intentar concienciarnos en la consulta sin que les hagamos caso la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y también la Fundación MAFRE han habilitado un autobús con pruebas prácticas de cómo afecta a nuestra salud, un estilo de vida saludable y de cómo podemos prolongar nuestra vida, dejando de fumar hasta 10 años, adelgazando hasta 4, haciendo ejercicio hasta 3, para demostrarlo en este autobús que este jueves visitaba el alcalde de Vigo, donde nos hacen pruebas médicas de nuestra edad metabólica y la real y nos entregan los resultados con consejos para ganar años de vida. Cambiar los hábitos de vida es un mensaje que nosotros desde nuestra consulta damos a diario. Sin embargo, se hace necesario mejorar, implementar, llegar a la calle, implicar a los políticos en el mensaje, porque todavía hay mucho por hacer. Sabemos, y son datos de la ONS, que hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si cambiamos nuestros hábitos de vida e incluso hasta el 40 o 50% del cáncer también se puede prevenir mejorando esos hábitos. Lo que hemos dicho, hacer ejercicio físico, una dieta saludable, evitar procesados, tomar más frutas y verduras. Y en esta semana en la que se conmemora con diversos actos el Día Mundial del Medio Ambiente en Televigo, queremos poner el foco en el cordón verde de la ciudad, en nuestros montes periurbanos. El próximo mes de octubre se cumplirán siete años de los fatídicos incendios que asolaron parte de estos montes. Espacios arrasados completamente que hoy vuelven a tener vida. Nosotros los hemos visitado. Fue un 15 de octubre, un domingo ya de otoño, pero en el que las altas temperaturas y los fuertes vientos, fruto del paso de lo que quedaba del huracán Ofelia, avivaron y extendieron una ola de incendios que azotaban el norte de Portugal y Galicia. La comarca de Vigo fue una de las más afectadas y los vecinos los primeros en afanarse para sofocar las llamas que se extendían, en muchos casos por las laderas del monte, hacia todas las casas. Tras casi 24 horas de trabajos de extinción, los incendios se apagaron. Pero el monte tardó mucho más en sanar. Siete años después recorremos el monte de Fragoselo, en Corucho, lugar que se vio arrinconado por las llamas. Después del paso del fuego, todo quedó arrasado y hubo que empezar, explica Afonso Rodríguez, vicepresidente de la comunidad de Montes de Corucho, desde cero. ¿Cómo estamos a traballar? En primer lugar, el primer ejercicio fue el más urgente, que era intentar estabilizar los solos, intentar, en medida posible, disminuir la erosión. Sabemos que el mayor impacto que puede sufrir un monte después de un incendio es la erosión, porque la vegetación sofre, la fauna sofre, pero si perdemos el sol por erosión, por degradación, perdemos la base de la futura regeneración del propio monte. O monte siempre que conserve o solo, un solo fértil, con suficiente profundidad y fertilizade, pues puede resenerarse. Se establecieron así medidas de mitigación de la erosión, extender paja, hacer barreras de contención de todos los arrastres de la erosión, y a partir de ahí, dice, acompañar a la naturaleza. Acompañar los procesos naturales de recuperación. Vimos ahí un momento, pues como muchas de las especies que tenemos aquí, pues las mesmas, foronse dispersando, foron extendéndose de manera completamente natural, asudadas por lo vento, asudadas por la fauna. Uno de ellos, o gallo, nos sorprende mientras hablamos con Afonso. Ahora mismo, mientras estamos a falar, pues precisamente está cantando un ave, que es el principal aliado que tenemos para la reforestación con árboles autóctonas, sobre todo en este caso con carballo, que es el gallo. Desde la comunidad de Montes de Corucho trabajan durante todo el año en prevención de incendios en un territorio como este, en el que siguen abundando especies invasoras como el eucalipto o la acacia negra, susceptibles, dicen, a grandes fuegos. Entonces, ¿no es lo que hacemos en lugares que estaban previamente muy invadidos, invadidos por acacias, por eucaliptos, pues para hacer plantación con una diversidad muy amplia de especies autóctonas? Y en los trabajos forestais estamos controlando especies invasoras como son eucalipto y acacia y favoreciendo ese resenerado natural de las propias especies autóctonas. Por desgracia, explican, los incendios dependen más de los factores meteorológicos que de la prevención. Con todo, tareas como la gestión de biomasa son fundamentales. Pues por eso estamos ahora con las faixas de gestión de la biomasa, faixas secundarias de gestión, que son estas faixas de seguridad que se desbrozan todos los años en las proximidades de vivendas, de instalacións, para que en el caso de un incendio no lleguen a estas mismas puertas de las casas. Del mismo modo, desde las comunidades de Montes de Vigo promueven la diversidad, la recuperación y la restauración del monte autóctono, trabajando a largo plazo para crear un territorio más resistente y resiliente de cara a los grandes incendios.